Malunga está en el hoyo del huracán luego de que una reconocida astróloga diera a conocer que no solo es homosexual, sino que actualmente también tiene pareja. El pasado 30 de noviembre Moni Vidente mencionó, durante su sección de la ruleta esotérica, en hoy, que el reggaetonero colombiano saldría del clóset en 2019. Aunque muchos pusieron en duda las predicciones de la cubana, la astróloga colombiana Deseret, Sabárez se unió a la polémica y además de confirmar la supuesta homosexualidad de Maluma, mencionó que un reconocido cantante sería su pareja. Durante una lectura de Cartagena realizada para Pulso, Deseret, Sabárez mencionó que, además de su relación con la DJ Natalia Barulich, el reggaetonero tendría otro amor, un colega de la industria musical, en la vida personal de él si hay otro muchacho, de casi de la misma edad. Es un muchacho de cabello oscuro, a quien oculta y ayuda disimuladamente en su carrera. Según indicó la vidente, se trataría de su amigo cercano Pipe Bueno, con quien ha colaborado en algunos temas musicales, pues al consultar a las cartas del tarot respecto a su romance explicó, salen como pareja. Dice que hay una gran amistad, también muestra una relación amorosa, muestra que se esconden, muestra amor. Esta no es la primera vez que se relaciona al colombiano con un colega, a finales de octubre Maluma y... Carlos Rivera estuvieron en el centro de la polémica, pues según medios como Balconeados, ambas estrellas de la voz, México tenían un contacto poco profesional al lanzarse besos y compartir abrazos fuera de las transmisiones del show. A pesar de la controversia sobre su supuesta homosexualidad, Maluma no se ha pronunciado sobre los comentarios de ambas videntes, quienes han expresado en más de una ocasión que saldrá del clóset en 2019, y ha ignorado las especulaciones relacionadas con su vida personal. ¿Qué parece? Con información de RCN Radio, pulso y la silla rota foto, Instagram, arroba Maluma, arroba Pipe Bueno. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.